en este vídeo voy a dar la indicación de cómo realizar la manga ya con esta parte de la manga y de una orilla que una orilla que realice al borde y alrededor de todo en el cuerpo en el contorno es esta esta es la orillita que yo le puse entonces ya nada más sería dar la explicación de esta orilla y de la manga si para allá con eso ya dar por terminado el pues todo el proceso de lo que lleva está esta prenda está este blusón es un blusón amplio grande pero queda muy bonito bueno la manga puede ser del tamaño según que uno lo necesite o lo requiera no entonces para eso pues sí como yo les he mencionado en los vídeos anteriores hay que probarse la prenda para ver hasta dónde queremos el largo de la manga no entonces por ejemplo aquí en esta parte está la sisa aquí es a donde se hizo la sisa y aquí fue donde empecé a montar los puntos para comenzar a realizar la manga y de este lado de parte de aquí de donde viene el brazo por la parte de abajo donde está la sisa y por la parte de abajo es a donde estoy metiendo reducciones para que no la manga no quede amplia de hecho la manga tiene que ser ajustada al al brazo si tiene que ir ajustada y estoy poniendo un tres vueltas para lo largo de la manga estoy haciendo cuatro vueltas cuatro vueltas de casitas aquí está una dos tres cuatro vueltas de casitas y en la quinta estoy poniendo una casita estoy poniendo una casita rellena y una vacía una rellena y una vacía una rellena y una vacía sí y después repetir otra vez las cuatro vueltas de casitas sin rellenar una dos tres y cuatro y después una vuelta más con una rellena una vacía una rellena una vacía y así hasta dar todo el todo el contorno toda la vuelta y nuevamente repetir cuatro vueltas sin rellenar una dos tres cuatro y así esto se repite según lo largo de que se requiera la manga la manga puede ser corta puede ser hasta el codo puede ser tres cuartos nada más yo más largas y en este tipo de prendas yo ya no la recomiendo no lo más largo que se puede hacer es este a una manga tres cuartos nada más y bueno entonces aquí en esta yo llegué hasta acá y ahora voy a muy les voy a indicar del otro lado que hace falta hacerla entonces me voy a pasar a la otra manga en donde aquí con el seguro dejé marcado lo que hice cuando realicé la separación de las mangas y comenzar a unir los laterales que fue esto si esto fue en el vídeo anterior en donde le yo indiqué cómo unir los costados sí y así unir la parte de la espalda con la parte del frente aquí está el seguro donde yo marqué donde es la el inicio de la sisa bueno entonces aquí voy a iniciar voy a iniciar aquí aquí está el seguro donde yo marqué la sisa entonces voy a tomar el punto aquí está la primera unión si la primera unión de aquí del costado entonces yo voy a introducir aquí el gancho en este macizo que está aquí y en este de este cuadrito donde está el seguro aquí y aquí es a donde voy a anudar la hebra para comenzar la fila y al levantar lo que es la manga y entonces aquí voy a hacer mis nuditos 2 y 3 y voy a contar el exceso de hilo y aquí entonces en este cuadrito en este cuadrito donde yo tengo aquí este cuadro donde está el seguro y aquí este son estos dos en donde está el segurito en este cuadro y en este cuadro en esta casita y esta casita está el seguro entonces aquí es a donde yo voy a anude mi hebra y voy a ingresar el gancho y aquí es a donde voy a levantar una una dos tres cadenas voy a ver la otra parte y aquí voy a ver la otra parte esta aquí esta aquí estas tres cadenas hacen el primer macizo si tres cadenas que hacen un primer macizo y después dos cadenitas de separación y voy a montar y aquí donde está la primera unión de este costado voy a ingresar el ganso al el gancho aquí y aquí es a donde voy a levantar el otro macizo para formar entonces la primer casita y voy a continuar con dos casitas dos casitas dos cadenas y ahora el siguiente va a ser aquí también en donde está el segurito y está aquí aquí ya lo agarré y ahora sí ya no necesito el seguro entonces ya se lo voy a retirar para que no me esté estorbando aquí ya se lo quito ya se lo quito y entonces voy a hacer aquí el siguiente macizo sí así 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 va a quedar y voy a continuar a partir de aquí ya con trabajando normal 22 cadenas y un macizo aquí en el que sigue en este para continuar haciendo la manga dos cadenas un macizo dos cadenas un macizo dos cadenitas un macizo dos cadenas 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 Que se van formando alrededor de lo que es el, pues ya lo que sale como manga Y entonces aquí estoy haciendo casitas sin rellenar en todo el contorno de la manga Gracias por ver el video 2 cadenas 1 macizo Cadena Macizo Cadena Macizo Cadena Macizo Cadena Macizo Cadena Macizo Cadena Y aquí ya llegué arriba donde está el hombro Donde se hizo la unión de los hombros Aquí el macizo lo voy a hacer Aquí se ve la unión La unión entre lo que es un lado que corresponde a la espalda y el otro lado que corresponde al frente Sí, pero estoy sobre el hombro Aquí está la unión Entonces el macizo que sigue lo voy a hacer entre estas dos uniones Aquí, así Ahí está Y continúo normal 2 cadenas Macizo 2 cadenas Macizo Cadena Cadena Macizo Macizo cadenas macizo cadenas macizo cadenas macizo cadenas y entonces le estoy dando toda la vuelta a lo que es el contorno de la manga cuesta un poquito de trabajo ingresar el gancho en los puntos estos que están aquí en la orilla que quedaron en la manga porque como son las casitas que se fueron haciendo entre tira y tira y dando vuelta al tejido para que iniciara otra tira más entonces si cuesta agarrar pero nada más va a ser en esa vuelta donde va a costar un poquito de trabajo ya en las demás pues ya va ya va a estar más más este más se va a poder ingresar el el gancho normal y con mayor facilidad como se venía se viene trabajando toda la prenda aquí nada más está costando un poquito porque es les repito es la orilla de lo que se realizó cada vez que se terminaba una tira se formaba la casita con las cadenas y después las cadenas para hacer el macizo y dar el espacio y hacer la primer casita de cada tira la primera y la última entonces eso es lo que ya cuando se van a montar los puntos como en este caso para poder hacer la manga si cuesta un poquito pero pues ya está ya voy a llegar al al inicio y aquí en la manga si se va a tejer de forma circular aquí yo ya estoy agarrando los puntos de la primera vuelta de de el inicio de la manga y entonces ya voy a llegar al primer macizo y terminar esta vuelta y las demás pues ya se van a tejer de forma circular ya no le voy a dar vuelta al tejido cada vez que termine entonces voy a seguir trabajando ya de forma circular lo que quiere decir que entonces al finalizar las mangas como se trabajan en forma circular quiere decir que el ahí las mangas nos van a dar la pauta para definir cuál va a ser el frente o el derecho y cuál va a ser el revés de de la prenda una vez que ya se termine sí entonces aquí ya llegué al al término de la vuelta y aquí llegué a donde se hizo el primer macizo con las tres cadenas entonces aquí voy a contar una dos tres en la tercera yo voy a ingresar el gancho y voy a hacer un deslizado y con eso termino la primera vuelta en todo el contorno y alrededor de la manga sí entonces y aquí para continuar con la siguiente vuelta voy a levantar uno dos tres cadenas que hacen un primer macizo dos cadenitas de separación y ahora voy a trabajar normal en cada macizo voy a hacer mi macizo encima para hacer continuar con las casitas así separadas por dos cadenitas así así sí esta es la boca manga la sisa sí y aquí ya inicié la segunda vuelta y voy a terminar esta vuelta para mostrarles cómo voy a hacer la tercera entonces aquí me voy todo toda la vuelta como la anterior con un macizo y dos cadenitas macizo y dos cadenitas de separación ahí está macizo y cadenitas macizo cadenitas cadenitas si miren miren vean vean cómo está quedando y así me voy toda la vuelta así hago trabajo toda esta segunda vuelta y miren ya es más fácil ingresar el gancho aquí ya en la segunda vuelta y ya es más rápido son casitas sin rellenar toda la vuelta y es la segunda para el contorno de la manga o el inicio más bien el inicio de la manga la prenda puede quedar si ya terminaron todo lo demás puede quedar sin manga si ahí ya es al gusto de cada quien ustedes la pueden dejar así sin manga o le pueden meter su manga y también la manga va a ser al tamaño de al gusto de cada quien puede ser corta puede ser al codo puede ser tres cuartos ella es al gusto entonces una segunda vuelta aquí con casitas sin rellenar y son dos cadenas un macizo dos cadenas un macizo dos cadenas cadenas un macizo dos cadenas macizo dos cadenas cadenas macizo dos cadenas ccoo Gracias. 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 término de la segunda vuelta dos cadenitas y aquí voy a cerrar esta vuelta y voy a contar 1 2 3 en la tercera cadena ingreso el gancho hago un deslizado y cierro cierro la vuelta si levantó la siguiente y así está la otra igual y dos vueltas aquí ya yo aquí está la primera vuelta que fue esta y esta es la segunda para hacer la tercera de quien es importante aquí que vean voy a hacer una dos tres cadenas es el primer macizo voy a montar y en este sin hacer espacio de cadena aquí en este macizo voy a hacer un macizo nada más de una sola sacada monto y en el siguiente macizo voy a hacer otro macizo de una sola sacada así y ya que tengo estos tres hilitos aquí montados en el gancho voy a sacar voy a sacar la hebra por todos ellos así voy a apretar un poquito hago dos cadenitas y voy a hacer el siguiente macizo normal aquí para hacer la siguiente casita dos cadenitas continuó trabajando las casitas normales porque hice esto porque fíjense bien cada cada dos vueltas si una y dos y en la tercera en la tercera vuelta voy a hacer disminución y así me voy a ir toda la manga porque hago esto para que la manga no salga recta o sea desde que se formó la sisa que se está desde que se hizo la separación de las mangas sí y a partir de aquí yo ya voy a comenzar a tejer lo largo de la manga entonces voy a hacer una vuelta normal otra vuelta la segunda normal y en la tercera vuelta voy a hacer esta disminución sí para que para que la manga tome una otra forma que no sea tan tan que no sea recta pues sí aquí como les mostré en esta quiero que se vea sí quiero que se vea no sé si se aprecia aquí está la otra la que llevo avanzada sí entonces por la parte de arriba que es el hombro si va a quedar recta obvio va a quedar en línea recta pero de la parte de abajo de aquí va a quedar en diagonal porque cada dos vueltas en la tercera voy a hacer una disminución que es la que acabo de realizar sí entonces me va a quedar así va a ir disminuyendo en la parte de abajo sí y lo que va sobre el hombro y en el brazo va a ir recto va a ir normal por eso es que estoy entonces cada dos vueltas dos vueltas normales sin disminuciones y en la tercera vuelta voy a hacer esa disminución y para ir reduciendo la manga conforme voy trabajando las vueltas entonces ya en esta tercera hice esta disminución sí ahora voy a terminar la vuelta de forma normal todas las casitas de forma normal y como las vengo trabajando iguales sin rellenar voy a hacer mis casitas sí y cuando llegue al final de esta vuelta aquí cuando llegue aquí al final voy a cerrar normal voy a agarrar estos así para cerrar mi vuelta hacer mi deslizado aquí y aquí mismo levantar el macizo de la siguiente vuelta entonces y voy a cuando termine eso voy a trabajar entonces cuando termine esto y aquí levanté la siguiente vuelta voy a trabajar otras dos vueltas así normales y en la tercera otra vez voy a hacer otra reducción y así voy a continuar todo lo largo de de la manga según como yo la quiera de qué tamaño si según el tamaño que yo quiera la manga y lo que les mencioné al principio del vídeo al principio del vídeo les dije que la manga yo la trabajé o la estoy trabajando miren aquí está la estoy trabajando haciendo cuatro vueltas sin rellenar aquí se ve cuatro vueltas sin rellenar 1 2 3 4 y en la quinta hago una casita rellena una vacía una casita rellena una vacía sí pero esto también es al gusto de cada quien si no lo quieren hacer así y nada más quieren hacer las puras casitas todas las vueltas pues la siguen haciendo así esto es nada más para meterle una pues una variante que se ve aquí bonita en en la manga no una fila así entonces sí 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 se llega a distinguir no bien y bueno la están viendo de cabeza así sí 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 entonces ahí se ve como la estoy trabajando y ya bueno ya entonces ya terminó con esto yo lo que quería es eso que vieran como estoy haciendo las disminuciones en la parte en esta parte hago dos vueltas normales y en la tercera hago mi disminución después trabajo otras dos vueltas normales aquí se ve un macizo sobre la disminución para continuar la siguiente vuelta otra vuelta normal sin disminución y en la tercera vuelta otra vez tomo tres macizos uno de este lado uno que es central que es este y el otro que continúa en la otra casita y aquí hago mi disminución si los juntos los tres y continuo los casitas normales otra vuelta normal la segunda vuelta normal y en la tercera otra disminución dos vueltas normales y en la tercera otra disminución sí y dos vueltas normales y en la tercera otra disminución y así hasta llegar a lo largo que yo quiera la manga y para reducir lo que es la parte de abajo para ir disminuyendo si lo ancho de la manga se va a ir cerrando poco a poco hasta llegar a lo largo que que uno quiera no bueno y con esto bueno esta es la explicación para las mangas y pues ya en el siguiente vídeo les voy a mencionar les voy a dar la instrucción para que hagan esta orilla también es opcional si se la quieren poner a todo alrededor del del blusón o lo quieren dejar así nada más sí pero pues esto también le da otra vista otro terminado a al blusón definitivamente y otra caída aparte sí entonces pues ya prácticamente esto está terminado yo nada más voy a terminar bueno a seguir trabajando las mangas y con eso yo ya termino esta prenda y ya después vemos las fotos de como o el vídeo de común como concluyó ya todo el trabajo sí y me sobró hilo rosa todavía no me lo termine es un blusón como les dije bastante amplio aquí está bueno más o menos ya cuando lo termine ya voy a subir bien el vídeo de cómo se veía total totalmente terminado sí pero aquí pero aquí es un avance es un avance porque aquí vamos a ver el cuello el cuello el cuello que finalmente si lo si le tuve que meter ahí dos vueltas para reducirlo y aquí ya tengo la unión hay un vídeo para la reducción del cuello hay otro vídeo para la unión de los hombros cuando ya tenemos las dos partes terminadas el frente y la espalda y hay otro vídeo para la unión separación de mangas y unión de costados que se está sí y en donde hay una un incremento de puntos un aumento de puntos para hacer una forma triangular en los costados en ambos costados sí hasta terminar sí y este vídeo que es para la manga ya les expliqué y ya nada más me resta hacer otro la última parte que es para dar indicación de este borde que va al final de toda la prenda así y alrededor de todo el contorno del blusón así sí entonces ya se concluyó esto pero si voy a subir un vídeo entonces de cómo quedó ya finalmente la prenda ya totalmente terminada si nada más voy a terminar de hacer las mangas y bueno pues ya ya quedó este proyecto bueno todavía le faltan las mangas y ya con esto terminaría de 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 realizar este proyecto la unión de los costados me gustó porque es es una forma de de dar unión en esta parte de los costados uniendo las dos partes el frente y la espalda pero dando amplitud para dar esta forma que se ve aquí y nos vemos en el próximo vídeo y sigo con las mangas no 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 no